¿Cómo andás Hugo? ¿Qué tal? Hola Gabriel, ¿cómo te va? Buen día para vos y para toda la gente que te mira. Aquí estamos, me sorprendiste estudiando un poquito, pero bueno, dada la gentileza y la generosidad que siempre mostrás para esto que hice hace poquito, pero que vengo haciendo hace mucho, no podía ser más que atenderte y estoy a tu disposición para cualquier requisitorio. Qué placer escuchar Ivá de Gris, qué lindo y qué sorprendente, porque la verdad que, a ver, no te veíamos por esos lados, por esos rumbos caribeños. ¿Cómo se te ocurrió la salsa? ¿Cómo fue por ese lado? Primero porque es un género que a mí siempre me cautivó y que estuvo siempre presente entre las cosas que yo he escuchado, que por cierto he sido bastante ecléctico en ese sentido porque en mi casa se escuchaba mucha música y de variado tipo. Y la salsa en particular, viste, con esta impronta que tiene de alegría, de fiesta, de jolgorio, era la cita obligada en las fiestas, en las reuniones, siempre me gustó. Además, siendo un ritmo tan alegre, digamos, tiene una complejidad que también es cautivante y, bueno, siempre me interesó eso. Así que, y por otro lado, he compuesto algunas cosas en este género, digamos. No salsa, que esta es la primera, pero sí algunos zones y demás. Además, nosotros abrevamos mucho de esta, para mí, este descubrimiento que fue cuando yo era joven, cuando estaba empezando la facultad, la nueva troga cubana, que me gustaba todo este tipo de folclore centroamericano de una forma muy fina y muy, 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 este, muy llamativa para mí. Así que empezamos, empecé yo a componer también de acuerdo a lo que iba a escuchar. Y bueno, qué sé yo, este, esta es una salsa muy particular porque si escuchás un poquito la letra, la letra es más para un tango que para una salsa. Así que tiene esa particularidad de ser una salsa acá del sur, de Argentina. Claro, hay tres homenajes, hay tres homenajes a sendos tangos con los que le pusiste el sello inconfundible del cono sur, ¿no? Así es, esa fue la intención de en los pregones incluir letras de tango. De hecho, todo el pregón son fragmentos de tangos muy conocidos, de estándares. Hay un solo pregón que me pertenece a mí. Después, el pregón es la última parte de la salsa donde el coro va repitiendo fórmulas improvisadas, originalmente son improvisadas. Obviamente que en esta salsa en particular los textos los saqué de esos tangos. Pero bueno, la idea fue darle ese sello argento, si se quiere, a la composición para que se destaque que es un género muy poco abordado acá en la Argentina. Pero en todos lados hay salsero. Así que la verdad que cayó muy bien y tuvo una muy buena recepción, afortunadamente. Hablame de ese reportaje que te hicieron en México, vía Zoom o vía online. No sé cómo fue el reportaje, pero estuviste allí con una presencia en Norteamérica, ¿no? Haciendo, haciéndote oír. Vos sabés que los canales de YouTube tienen la particularidad de que te informan un récord muy, digamos, con datos muy variados y muy interesantes. Por ejemplo, yo puedo saber dónde se escuchó la salsa, la franja hectárea de la gente que pudo escuchar la canción eventual y tiene una georreferencia también muy interesante. Y me llamó mucho la atención que la salsa, que el tema este se escuchó mucho en Estados Unidos, en el Caribe, en particular en México y en Colombia. Y al poquito tiempo de subir a las plataformas la canción, se pusieron en contacto conmigo tres periodistas, dos de Estados Unidos, dos chicas de Estados Unidos que tienen programas radiales de música centroamericana en general y de salsa en particular, y un periodista mexicano que también tiene un programa muy afamado allá en México de salsa, un programa bien salsero. Y bueno, les llamó mucho la atención que hayamos hecho esta producción tan lograda, a mi criterio, tan muy bien lograda y con mucho estilo, con mucha onda, salsera te quiero decir, de acá de la Argentina. Entonces me llamaron como un rara avis, digamos, del género, un argentino que hace salsa. Y estuvo muy interesante la charla con los dos periodistas, la chica, una de las que me llamó era una dominicana y este mexicano, y bueno, y los dos coincidían en la rareza de la propuesta viniendo acá de la Argentina. Y estuvo muy bueno porque además me permitió hablar un poquitito de nuestra patria chica, de Formosa, y bueno, lo interesante también fue que compartimos además del idioma muchas costumbres con la gente de otros lugares de América. Así que la verdad que estuvo muy bueno, muy lindo y muy instructivo para mí, ¿no? Hugo, y ahora se inicia un ciclo de reportajes en un programa que querés, bueno, querés compartir acá en Canal 7, y ya está avanzada la preproducción de este programa, que se va a llamar, ¿cómo se va a llamar? El programa se va a llamar Blanco sobre Negro. ¿Por qué? Y tiene, es así, vos estás adelantando un muy lindo proyecto que prontamente va a ser una realidad, pero que tiene su pequeña historia, digamos, que vos si querés brevemente te la refiero. Dale, dale. Hace unos años, te diría antes de la pandemia, yo empecé a trabajar en una inquietud personal mía, que era dar alguna información sobre salud, sobre salud pública, que es una de las funciones indelegables que tenemos los médicos, de promover y propalar noticias que tienen que ver con la salud pública. Empecé a trabajar con el hijo de Pinocho Benítez, con Félix, que tenía una productora muy linda, chiquita, pero trabajaba muy bien. Y eventualmente surgió la idea de hacer una serie de reportajes que tengan que ver con salud, con prevención y promoción de salud. Y así fue que empecé a invitar, y el programa se llamó De Acá No Más. Tenía una intención, el título del programa, o el nombre del programa, que era la de darle un contrasentido al peyorativo con que se utiliza habitualmente la frase, menoscabando lo propio, digamos, en desmedro de lo que viene de afuera, que uno pensaría que siempre mejor. Entonces, ese fue el sentido del título o del nombre, que, bueno, pretendía destacar que acá tenemos gente muy valiosa y que ha hecho mucho por la comunidad nuestra. Desafortunadamente, después de la pandemia, se cortó la producción de este trabajo que veníamos haciendo. Hicimos cinco o seis reportajes a personas, a mi criterio, muy notable de acá, de nuestra sociedad, de nuestro pueblo, sobre todo, de nuestra ciudad. Y, bueno, surgió esta propuesta de continuar haciendo el programa dándole, ah, bueno, derivó esto, esto que al principio fue un reportaje de salud pública, porque, bueno, hablábamos aparte de salud de la vida con la gente que yo llamaba, que eran médicos. Entonces, Feli me dijo que amplíe la propuesta, el horizonte de los reportajes y ya empezamos a hablar con la gente de todo lo que tenía que ver con su vida, con su conexión, con la ciudad, de su familia, etcétera. Y ahora, bueno, surgió esta posibilidad de hacer en el Canal 7 continuar haciendo esta serie de entrevistas, y se llama Blanco sobre Negro porque, bueno, el sentido figurado de la frase es poner sobre negro las particularidades de cada uno de los entrevistados. Así que, bueno, aparentemente esto se podría llegar a concretar en febrero. Y, bueno, lo que vamos a hacer es reportaje a gente que yo considero notable de nuestra sociedad, que ha ayudado a lo largo de la historia, de la joven historia aún de nuestro pueblo y de nuestra ciudad, a vertebrarnos como sociedad, a mi criterio, a mi humilde criterio. Así que vamos a ver qué sale. Las charlas que hemos tenido anteriormente, en el ciclo anterior, resultaron muy interesantes y muy visitadas. Así que, bueno, esperemos que tengan el mismo propósito, ya que va a tener el mismo propósito, las entrevistas van a tener el mismo propósito, y que tengan el mismo éxito que tuvieron esas charlas anteriores. A ver, para entender que el entrevistador tiene una relación personal y de conocimiento de largos años con los entrevistados, hay que darse cuenta que los Aveiros son una familia profundamente enraizada en Formosa, con vínculos de muchísimos años con muchas familias. Si hay gente, digamos, formovicho, ¿no es cierto?, bien, bien visceral, es el apellido Aveiro en Formosa, ¿no? Tu viejo hizo nacer a miles de formoseños, vos también, y los dos han sido, tu viejo fue muy querido y vos sos muy querido por muchísima gente. Y realmente, si no se entiende esa tan particular relación con la sociedad, es muy difícil darse cuenta de por qué el cariño y la respuesta que reciben tus preguntas, ¿no? Porque una cosa es que haga una entrevista a alguien desconocido, y otra cosa es una persona tan querida como sos vos, y también por portación de, digamos, de vínculo familiar, querido, tu viejo, ¿no? Y tu mamá, por supuesto, y toda la gente que es de tu familia. No es lo mismo que te entreviste un Aveiro a que te entreviste cualquier otra persona, ¿no? Yo le doy un, digamos, un plus muy significativo, ¿no?, muy sabroso eso de ser entrevistado por Hugo Aveiro. Bueno, yo te agradezco la generosidad de tu concepto, Gaby. La verdad que mi humildad, lo único que me permitiría concederte es que soy profundamente formoseño, eso es indudable, no puedo estar mucho tiempo lejos de mi casa, de este pueblo que yo considero que es mi casa, eso es verdad, no me puedo ir muy lejos sin que pase, no pueden pasar 15 o 20 días que ya no me dé ganas de volver acá, tengo una mirada muy nostálgica sobre mi historia acá en Formosa y la historia de mi familia, que considero muy afortunada. Además, tuve una niñez maravillosa que como escribí hace poquito en un responso para una tía mía que falleció, me ampara en cada encrucijada. Así que soy muy agradecido de mi pueblo, de mi sociedad. Y por otro lado, sí, tenés razón, la gente que he entrevistado es gente que yo admiro profundamente por su trayectoria, por su decencia, por su ejemplo de vida. De manera tal que me siento cómodo, te quiero decir, y creo que los entrevistados también. A veces me une a ellos afectos personales, otras veces admiración, como te decía. Y a veces los termino de conocer ahí, y todos tienen cosas muy interesantes para contar. Y son historias que se han desarrollado entre nosotros, así que son historias nuestras. De manera tal que siempre salen estas charlas así de contracturadas y muy lindas, y que nos permiten reencontrarnos y encontrar lugares en común, entre tantas cosas que nos separan. Encontrar lugares en común es bueno, es promisorio, es tranquilizador, porque te permite visualizar un futuro posible de encuentro entre nosotros. A mí me gusta decir que nosotros somos un pueblo de pescadores y que nos une el río, pero además nos unen otras muchísimas cosas. Y me parece que hay que recurrir a estos lugares comunes, a estos lugares de encuentro, y juntarnos más, te vuelvo a repetir, entre tantas cosas que nos separan, tenemos que encontrar los denominadores comunes que nos hacen sociedad, digamos, totalmente, la diferencia. Totalmente, Hugo. Gracias, gracias por haber pensado que es posible, gracias porque vamos a pasarla bien viendo tus entrevistas, y gracias, bueno, por compartir con nosotros la riqueza que has ido acumulando, digamos, la riqueza de vivencias, de experiencias, de emociones que fuiste juntando a lo largo de la vida. Te mando un abrazo, Hugo. Un abrazo grande, Gaby, y muchísimas gracias a vos, y un beso a toda la audiencia y a toda la gente que está aquí.